Vamos a empezar por el primer título, por el escalón número 5. El título es Noche de Boda. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miedo. Carolina Amorose, figura de la casa, de TN. Se casó con Guido, con este novio divino, que encontró rápidamente. Y todo sucedió en forma flash, de pronto flash. La chica de biquíni azul. Se enamoraron y se enamoraron perdidamente. Se dieron cuenta que eran carne y hula. Hermoso. Y a partir de ahí, todo sucedió. Carolina Amorose, como una especie de cuento de hadas. Carolina Amorose, especialista de Noticias Internacionales, presentadora además de segmentos de todo de noticias. Vamos a ver la noticia de la captura del casamiento que se publicó en los portales. Carolina Amorose se casó con Guido Covini, es el apellido de él. El libro nos lo dio a los invitados, publicó TN.com.ar. La periodista Irene dio el sí. Junto al músico, celebró una gran fiesta en un salón de Pilar con 12 damas de honor. Ah, hermosas. Todas de verde estaban. Todas de verde, Paulita. Todas de verde, todas divinas. Ella estaba vestida por Gabriel Lals, también divino. Tuvo otro cambio de look. Y todas en verde, como un verde seco. ¿Cómo nos gustan las bodas? Bueno, Carolina Amorose se casó. Vamos a ver las fotos. Si usted es tan amable aquí. El camino para llegar al altar. Ay, esas alfombras me encantan. Las alfombras, te digo, todo muy chic, todo muy divino. Las de la abuela, hay que recelar. Y libre también. Al aire libre, el fin de semana estuvo divino. Estuvo un poquito fresco, pero estuvo divino. Hay que decirlo. Sí, bombitas, por favor. Bombitas, bombones, delicias. Muy lindo decorado. Ese tul. ¿Qué más? A ver, seguí pasando. A ver, ¿qué más? A ver los novios. Ya, qué lindo. Estaba muy... Divino el vestido de él. ¿Qué haces el vestido de él? Le queda pintado, le queda pintado. ¿De quién decías que era el vestido? De Gabriel Lals. De Gabriel Lals, exactamente. Ella se hizo el vestido y tuvo varias pruebas. ¿Es algo de Patricia Lals era o no? No, no sé. Pero ella lo... No, Patricia Lals no se llamaba Patricia Lals. Patricia Lals no es Larche. No. Él es Lals. No, es Laje. Es Laje. Siempre es Laje. No, pero no, es con G. Con G, claro. También Laje, con G. Pero Patricia, que más descanse, era... Llarge. ¿Large? No, Laj. ¿Como largo? No, largo. Sí, hombre. Dale, que te guste, vamos a ir a esa silla. Ay, Dios mío. Dale, Patricia, vale, levantate de la silla. Laje a Patricia. A ver, tenemos ahora, ¿no? Aquí está en la silla. ¡Alguien! No, no, espera un poquito. No, es Patricia Lals. La mayor es extra Lals. La mayor es extra Lals. Que fue mujer de Diego Tonio. Fue nuestra suya. Es la suya argentina. Bueno, una cosa lleva a la otra. Siempre Lals. Voy feliz. No deja de bailar. Sí, bueno. Pero me parece que no se llama Patricia Lals. Bueno, no importa. Ah, capaz que era un nombre artístico. Sí, no entiendo. Qué lindo los chicos del Noti. Ah, ya vos. Bueno, vamos a ver las fotos de la boda. Aquí, con varios, con Salvo Asís, ¿no es cierto? En cuanto varios integrantes de TN, en la parte deportiva, de todos los sectores. Acá ellos. Me encanta porque ella está como es ella. Viste que a veces cuando las novias se cambian como la personalidad. Ella es fiel a su estilo. Me encanta, súper elegante. Él es músico, recuerdan, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué más tenés? ¿Más fotos? Pásalas, divino. A ver. Sí, había video, foto. Aparte, ya no subió todavía, hasta por menos hasta anoche. No sé, tal vez ahora si quieren revisar en el control. A sus redes no había subido nada. No, sigue de luna de miel. ¿Estás de luna de miel? ¿Para seguir? No, de noche de boda, digo. Sigue ahí, no salió todavía. A ver un poquito, algunas imágenes. Vamos a ver, por favor, señor Esgró. Yo me voy a preguntar. Aquí es este. Mirá, la joda. Carolina Amoroso y el casamiento del fin de semana, ¿eh? En Chile se casó Gonzalo Valenzuela, acá se casó Carolina Amoroso. Cantó él, mira. Él tiene una banda, ¿no es cierto? Y estaba con la banda tocando. Y la banda... Chica. Siguió tocando. La verdad es que le pidió matrimonio en medio de un show. La banda se llama Parientes. El señor Esgró es fanático. Sí. Es Parientes. Es Parientes. Chica, me enamoré. Bueno, necesitas hablar de las historias. Es que estaba de la Nelson también. Ah, Nelson. Claro. ¿Cómo es Nelson? ¿Cómo será Nelson en una casa? Ah, no, desacatado. Desacatado. Nelson Castro desacatado. Encima con esa risa contagiosa que tiene. A ver, vamos a ver algunas imágenes, alguna más, ¿no es cierto? Por eso están... Este es un plano fijo de ellos cantando, bailando. Y había uno ahí en la multitud. Había mucha gente, no se podía mover el cámara. El cámara estaba... Ese era un teléfono, ¿cierto? Son historias de redes. ¿Sabes otra cosa? El fogo, el fogo. A ver, creo que ahí lo tienen... A ver, creo que ahí lo tienen... ¿El ramo, el fogo? No creo que está Nelson, tira el ramo. Ah, cómo nos gustan las bodas, chicos. Qué lástima que no nos invitaron. Ay, sí. Ay, ¿sabes cómo te levantamos a la fiesta? No sé, ¿sabes el tema de las ligas? ¿Sabes cómo te voy? No. Nosotros no nos tienen que contratar para fiestas, porque te levantamos un... Bueno, igual se ve que la pasaron bien sin nosotros. Sí, sí, sí. No nos necesitaban. No nos enseñaron nada. No, nadie dijo, qué lástima que vienen los socios a animarnos a la fiesta. No. ¿Y no había algo que estaba? ¿Que se lo veía Nelson o yo sonido? ¿O me dijo Meche? Las cámaras no lo captaban. Me dijo Meche, ¿vá me dijiste que en alguna vez se lo veía Nelson? Siempre la culpable es Meche. Bueno, a ver, cuando vino a socios, ella a contar que estaba de novia, y él le dejó un mensaje, ya que se veía un amor perdido. Por favor, Cedro. ¿En serio? Feliz cumplemes. Hoy es un día importantísimo para mí, no solo porque cumplimos meses, sino porque tengo la oportunidad de decir públicamente lo que te amo. Ay, mi amor. Mirá, cuando te conocí, realmente no me imaginaba que iba a enamorarme de alguien tan especial como vos. No puedo creer esto. No solo porque llenás de alegría cada momento que compartimos juntos, sino también porque te admiro muchísimo. Cada vez que prendo la pantalla y te veo, cómo irradías carisma, cada historia que contás, cómo la contás, la empatía que tenés con la gente, la verdad me llena de orgullo. Amor, feliz cumplemes. Gracias chicos y socios por esta oportunidad de expresarle públicamente mi amor. Y bueno, ¡Feliz cumplemes, amor! ¡Feliz cumplemes! El valor se lo da el tiempo, porque al mes cualquiera más o menos enamorado te puede decir todo eso, el tema es que te lo digan cuando es más antes, varios meses. Después del pedido de boda. A ver más fotos, más fotos, más fotos. Acá tenemos a la novia, ahí está el mouse que corre la foto, perfecto, acá ella. Divina, fotos oficiales, ya que ella subió a su cuenta, ahora sí estuvo subiendo. Y Nelson no aparece. Nada más bello que compartir la felicidad, caro y guido. No, y Nelson no aparece. Pero ahora ya se fue, ya se fue. Ay, esperá, pero pasás muy rápido. No lo pasás tan rápido. Muéve, muéve. Calmate, bro. Es muy rápido va. Ansiedad. Ah, está editada. La que se besa, no se puede. No se puede poner pausa, no hay una pausa. No se puede. ¿Cuál tenés ver? ¿Cuál está? Ay, esa, esa, mirá. Nada más bello que compartir su felicidad, caro y guido. Ella, mirá que como lo mía. Está reposteando todas las imágenes de la gente, ¿ves? Qué amor. Es una historia que fue subiendo a los invitados. Muy bien. Ese es Gabriel Colechón. Acá estamos las de verde, que distecemos. Las de verde. Las damas de honor. Mira qué bello. Tim Braille. Sí. Ah, pero están con batas, todas con batas. Qué barba. Amigas, familiares. La novia más hermosa del año, sus damas de honor. Pasaron todo el día con ellas. Es por algo que sí. Ahí está Gabriel Lach. Ahí está Gabriel Lach. ¿Se ve que Lach se le habrá hecho a todas? Y debe ser, debe ser. Sí, capaz que sí. Deben haber encargado los vestidos de todas las. Distinta gente que fue subiendo historias que ella repostea. Qué hermoso. Aquí Divino, hay unas zapatillas. Quiero casar. A ver qué más tenés. Casta. Acá en Blanco y Negra. Dale, Mati. Pero invitanos, Mati. Ay, nuestro peinador. Ay, nuestro peinador. Lucho, Lucho. Luchito, nuestro Lucho. De acá del canal. Lucho estuvo bailando. Número uno. Lucho la se ve que la luquea para la tele y lo llevó para el canal. No, no, aparte estuvo como invitado, estuvo bailando a él. ¿Ese fue invitado? Ah, está bien. Una locura. Acá es Barbetta, es Barbetta. Barbetta. Un tal Joaquín. Sí. La persigua italiana, Barbetta. Joaquín Sánchez Miño. Todos los que le dijeron uno para bola. Dice, un bocado de cristales, un tocado de cristales, un bocado, dije yo. Y colas bordadas artesanalmente en salas. ¿Tocado? Un tocado, dije yo, sí, pero yo dije bocado. Los detalles del vestido de cada día amoroso para su boda. Que la hija va a abrir ya. Yo no quiero decir por qué le dijeron bocado. ¿Eh? Y porque mirá el barbudo y dije bocado. Esperá un poquito, ahí sigo. Acá el baile, che, mirá. Ahí está Nelson. Ahí está Nelson. ¿Cuánta bola? Sí, qué lindo, las bolas de espejo. ¿Cómo viste la bola? ¿Quién habrá sido? Ahí tenés el segundo cambio de look de ella. De corto y zapatillas. Qué locura esta. Ella está ahí con pelo suelto. Mirá, ha sido una curiosidad. Aquí vamos a Albasis, que su compañero también entere, que sea muy feliz carito, le puso. Aquí una chica también divina. Muy bien. Una novia del año, amoroso caro. Y Nelson sigue sin aparecer. No, ¿dónde está Nelson? Se fue Nelson. No, ¿dónde está Nelson? Ahora estamos preocupados. Tengo que ver acá mi teléfono. Fijate porque vos a Nelson en algún lado lo viste. No, pero Meche me puso. Meche me pusiste que estaba... A ver, ¿qué es eso? Me chequé cada vez. Sí, no, Meche me dijo... ¿Qué ves? ¿Dónde está Nelson? ¿Dónde está Nelson? No sé. ¿Alguna cosa me dijo? No te estaría jodiendo. Que se reporte, Nelson. Sí, señora. Nelson, si no te estás mirando, contando si fuiste a la fiesta para una foto. Meche me puso lo de Nelson. ¿Walter Nelson habrá ido? No, era Walter... No. Ahí está Nelson. Ahí apareció Nelson. Ay, la corbatita, la bufandita. Está la bufandita. Una mañanita. Estaba Nelson. No, presiones. Vamos, Nelson. ¡Apareció Nelson! No es tan canoso, ¿no? No es tan canoso Nelson, chico. No, es Nelson. No, sí, es Nelson. Ay, la aventura. Y llegó un enorme Nelson, dice. Claro. Y no es el enano Nelson, porque no era enorme Nelson. Sí, señora. Si no estaba el enano Nelson. Estaba el enorme Nelson. El enorme Nelson.